Muy buenas señoras y señores, bienvenidos... ...bueno, vamos a hablar del glorioso... ...porque hacía tiempo que yo no hablaba del glorioso... ...y... ...que cojo unos emputes... ...bueno, y ahora voy a hablar con este hombre... ...que se llama Eloy Valenzuela Esparza... ...que de Casta le viene el galgo... ...porque es nieto de un expresidente del Olímpico de Totana... ...ya fallecido... ...del amigo Paco Esparza... ...el Freiburg más conocido... ...y también de un gran seguidor... ...de su abuelo Gonzalo... ...que por cierto era del Atlético de Madrid... ...bueno, que voy a hablar con él... Eloy, muy buenas tardes, bienvenido... Muy buenas Bartolo, muchas gracias... ¿Cómo estás, tranquilo? Pues muy bien, en primer lugar... ...quería recalcar lo de mi abuelo Gonzalo... ...que no era del Atlético... ...era del Real Madrid... ...si estuviera escuchando ahora mismo... ...madre mía, entonces tenía que recalcarlo... ...lo siento, era muy ideal el Real Madrid... ...mira que yo sé que tu abuelo y mi padre... ...en par descansé... ...los dos alfareros... ...recarcaba mucho de lo del Atleti... ...pero bueno, vale... ...era nombre de fútbol y le sabía valorar... ...los buenos de un equipo y los buenos de otro... ...pero simpatizaba más por el Real Madrid... ...sí, igual que yo simpatizo con el Olímpico de las Palmas... ...pero bueno... ...de las Palmas... ...ahora después te diré por qué soy yo de las Palmas... ...vale, me interesa saber esa... ...pero te lo diré yo ahora... ...la de salud bien, ¿no? ...de salud gracias a Dios... ...muy bien, sí... ...si no, porque me has dicho que vienes de viaje... ...del extranjero... ...sí, cuando me has pedido... ...y tal, preguntar el pasaporte... ...cuando me has pedido el pasaporte me ha hecho gracia... ...porque vengo de hacer un viaje... ...que me he recorrido tres países... ...y claro, yo aquí cuando me pedían el pasaporte... ...pues no sabía dónde buscarlo... ...qué si, el archivo, qué si y tal... ...y ahora después del viaje ese... ...hago así, pum, pum, con el móvil... ...el certificado de COVID... ...¿y eso tendría que hacerle a la plantilla del Olímpico?... ...darle ping, ping... ...y sacarla de la tolla de lo que está?... ...la plantilla del Olímpico está haciendo un muy buen trabajo... ...junto con el cuerpo técnico... ...este año contamos con Víctor Du... ...nuestro primer entrenador... ...que viene del Lorca Fútbol Club... ...de entrenarlo en la anterior campaña... ...en tercera división... ...es verdad que, como tú ya bien sabes... ...el año pasado descendimos a... ...preferente autonómica... ...y muchos de los jugadores... ...por no decir la mayoría, no renovaron... ...se tuvo que hacer una plantilla nueva... ...y a ellos se le sumó... ...que por la resiembra del Juan Cayuela... ...tuvimos muchos partidos fuera de casa... ...entonces se perdieron muchísimos puntos... ...ahora es verdad que... ...vamos a recoger la siembra de... ...esos partidos fuera de casa... ...y vamos a jugar... ...tres seguidos en el Juan Cayuela... ...que son nueve puntos... ...y esperemos contar con ellos... ...si se gana... ...si se gana... ...esperemos contar con ellos... ...hombre, pues la misma regla de tres... ...el último seis partidos... ...que se han jugado en el Cayuela... ...se ha conseguido 18 puntos... ...sí, gracias a Dios... ...en el Juan Cayuela está siendo nuestro fortín... ...como ya bien va diciendo todo el mundo... ...y se nos está dando muy bien los partidos de casa... ...muy importante también... ...es porque... ...por la labor de la afición... ...que se está sumando un poco al proyecto... ...y está empujando... ...y la verdad es que jugar en el Juan Cayuela... ...el estadio que tenemos... ...con tanta historia... ...con tanto peso... ...césped natural... ...a los demás rivales le pesa... ...y si además le sumas... ...a la afición... ...pues... ...así vamos... ...de bien... ...hombre... ...los demás rivales... ...cuando vienen al Juan Cayuela... ...y lo ven... ...dicen bueno... ...yo me tiro ahí... ...sin que me entre una entrada... ...ni nada de esto... ...no pero te digo una cosa... ...yo estoy sin ver al Olímpico Totana... ...creo que son cinco partidos... ...te vi... ...te vi el último que fuiste... ...sin verlo... ...no por nada... ...sino porque... ...cogí un enfado... ...y bueno pues mira... ...no vengo más... ...y tranquilo... ...y ahora que viene el invierno... ...no vengo... ...comenzaré ahí... ...el próximo contra el Cabezo de Torres... ...el próximo el domingo... ...a las cinco de la tarde... ...contra el Cabezo de Torres... ...de Torres... ...recalcar que antes del partido... ...vamos a hacer un acto con DGN... ...porque el día 27... ...el partido del día 26 domingo... ...y el día 27 el día internacional... ...de las enfermedades... ...el partido es el día 27... ...el día 27 perdón... ...y el día 28 lunes... ...el día internacional de las enfermedades raras... ...y entonces vamos a hacer un acto conjunto... ...con DGN... ...de hecho estamos firmando un convenio... para que esto no solo quede aquí. Ya hicimos el último partido de casa un acto de concienciación contra la violencia de género por los actos ocurridos en Totana, por los desagradecidos actos ocurridos, y queremos que el Olímpico, si suma, que sume sobre todo en actos así, que no seamos solo un club de fútbol, que apoyemos siempre las buenas causas. Por ello empezamos con el acto de violencia contra la violencia de género, seguimos con el acto del Día Internacional de las Enfermedades Raras y hemos firmado el convenio con DGN. A ver, te pregunto, ¿por qué llegas tú al Olímpico? Porque yo decía, hombre, ¿de qué hasta le viene al cargo? Mira, se me ponen los pelos de punta cuando me haces el punto de alto. No, no, oye, porque cuando se te ponga los pelos de punta, ¿por qué vas tú al Olímpico? ¿Tenías ganas de ser directivo del Olímpico? Tenía muchas ganas de aportar algo al Olímpico para que yo, como antes, como aficionado, me gustaba y quería que estuviera mejor, y ahora quiero aportarlo desde dentro. Y, como bien dices, esto me viene, pues, por mis abuelos, por mis padres, sobre todo por mis abuelos. Como ya decías tú antes, al principio de la entrevista, mi abuelo Paco fue directivo, fue presidente, vivía mucho al fútbol, él falleció cuando yo tenía solo cinco años, pero mi abuela y todos sus amigos, todo el pueblo, porque todo el mundo lo conocía, me hablaba mucho él de cosas que hacía, del Olímpico, del Olímpico, del Olímpico, porque era muy apasionado, lo llevaba en la sangre. Y, bueno, mi abuelo Gonzalo era el que me llevaba al Juan Cayuela todos los domingos. Todos los domingos, lo recuerdo como si fuera ayer, yo era pequeño y nos íbamos, a él le gustaba ponerse en el fondo sur, detrás de la portería, con su puro, y ahí veíamos todos los partidos, y, bueno, lo he ido mamando desde pequeño. Sí que es verdad que yo he jugado al fútbol sala, federado, por motivos de amistades y eso, pero a mí el fútbol siempre me ha apasionado y ahora quiero ayudar con toda mi ilusión al Olímpico desde dentro. Con la mano en el corazón y como aficionado, ¿el Olímpico Totana tiene mejor equipo de lo que vamos en la clasificación? Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y lo digo yo que estoy dentro, que voy a muchos entrenamientos, que estoy viendo el proyecto, sobre todo que es que hay un proyecto que es muy importante para un equipo. Se está contando con muchos jugadores de las bases, jugadores totaneros, jugadores que han venido del Lorca Club de Fútbol, sí, lo digo sinceramente, sí. Que falla, para no estar mejor. Eso sí, que ganamos tres partidos y los de arriba en los viernes y jugamos la Champions League. Además, de verdad, y es que además los partidos que jugamos, los tres partidos siguientes que jugamos en el Cayuela, son contra rivales directos. Cabezo de Torres, Juguenia, Atlético Pinatarense. Entonces, si las cosas se dan bien y nos enchufamos, vamos a estar luchando por unos hipotéticos play-offs, que es lo que nos hace de verdad ilusión. ¿Tú crees que cuando hiciste la plantilla, no sé, fue una plantilla pensada, meditada y preparada para lo que esta temporada, o, bueno, o fichamos a uno de las palmas, coño, con uno de las palmas. Yo no tengo nada contra el chaval. Yo siempre he dicho que la pía del Olímpico Totana soy yo, como decía mi amigo Juanito. Yo, tonto la pía. Ya verás cómo eso cambia. Ojalá cambie, ojalá cambie. Porque luego me dicen mis amigos Pedro Sánchez, oye, que me dejáis solos allí en el córner. A mí mismo me da gusto que vais a pasar y verte. No, no, si allí vamos a los puristas del once. Tú ya sabes que estás en mi agua, que tú eres olímpico, si lo sabemos. No, no, si yo, con mi carnet, vamos. Y seré socio del olímpico hasta que viva. Y me encerrarán con un carnet del olímpico. Pero que te digo que tenemos mejor plantilla. ¿Qué falla? El problema yo creo que estuvo en lo que te he comentado antes. Que hubo una resiembra en el Juan Cayuela y los cinco primeros partidos fueron fuera de casa. Se juntó, que los cinco primeros partidos fueron fuera de casa, junto con que la plantilla, por la espantada de jugadores del año pasado. Eran nuevos, ¿no? La plantilla. Se juntaron esas dos cosas y se arrancó mal. Entonces, cuando pillan una rachada negativa en fútbol, hasta que no vino ese partido clave en el Juan Cayuela, que se ganó holgadamente y se jugó muy bien, pues el equipo no levantó el ánimo. Pero ahora estamos muy bien. De hecho, estamos a diez puntos del descenso. O sea, estamos muy tranquilos. Y a ocho de los play-offs. Y el que marca los play-offs es el Atlético Cabezo de Torres, que es contra el que nos enfrentamos en el Cayuela este domingo. Oye, vamos a ver, Eloy. El hoy es el 1 de diciembre, estoy pensando. Yo estoy aquí pensando una cosa y estoy hablando otra. ¿Tú crees que el Olimpio de Totana, las cosas, mucho nombre para este grupo, pero algo se ha fallado? Hombre, está claro. ¿Qué intentéis cambiar? Está claro que siempre podemos mejorar en todo, siempre. Y el que diga que no se va a quedar ahí. Entonces, ¿qué le podría pedir yo al Olímpico como aficionado para que mejore? Pues, no sé, quizás que siga siendo constante lo que está haciendo. Que lo está haciendo realmente muy bien. Y no lo digo porque yo esté ahora adentro. Si estuviera fuera y lo viera con los mismos ojos, pensaría lo mismo. Yo luego le digo a mi amigo Sebastián, no sé si lo conoces, Periago. Sí, sí, lo conozco. Le digo, pero sí, aquí tenemos que traer a la Verónica con la banda y con Neto y Tamboré para hacer un pasacalle en el centro del campo y sacar las cosas mejor. Vamos a firmarlo ahora mismo, Bartolo. Entre todos tenemos la culpa. Entre todos lo hemos matado. O ella solo se ha murido. A ver, el aficionado del Olímpico siempre hemos sido muy exigentes. Por historia, por peso del escudo. Entonces, somos un aficionado que entiende mucho de fútbol y también a la vez es cuando van las cosas mal muy crítico. Pero cuando las cosas vuelven a ir bien, se suben al carro como buenos aficionados y va todo viento en popa. ¿A quién le ha pillado más de sorpresa la situación del Olímpico? Por ejemplo, ¿a la directiva cómo le ha pillado? A nosotros la situación actual del Olímpico no nos ha pillado por sorpresa porque, ya te digo, al bajar de tercera a preferente autonómica, hubo la espantada de jugadores, se tuvo que hacer un proyecto. Entonces, nosotros sabíamos que la cosa no iba a ser como desde fuera se podía esperar. Pero estamos trabajando en ello y la ilusión no la perdemos. Y ya te digo, estamos a ocho puntos de los play-offs y este fin de semana nos podemos poner a cinco. Ya. ¿Qué culpa tiene el entrenador? Que no le sabe sacar rendimiento a los jugadores. Víctor Duz es un fantástico entrenador, por eso estamos contando con él. Cuando hubo la mala racha del principio, muchos pidieron la cabeza de él. Deportivamente hablando. Sí, sí, deportivamente hablando, imagino. Pero hay que ser paciente, sobre todo con entrenadores que tú conoces y los ves trabajar día a día y ves que están haciendo las cosas bien. Y gracias a Dios continuemos con él y empezaron a llegar las victorias. Y como tú has dicho, ¿cuántos puntos en los últimos partidos? Seis victorias, seis partidos, seis, 18 puntos. Mira. Bueno, a ver si tenemos 21. Ojalá. ¿Ha sobrado plantilla? ¿Falta plantilla? ¿Han sobrado algunos fichajes? ¿Se tendrían que haber hecho otros? Bueno, quizás a lo mejor el equipo se hubiera podido reforzar más en algunos ámbitos del terreno de juego, pero claro, también somos conscientes de la economía del club. Entonces hemos tenido que amoldarnos a lo que teníamos. Pero estamos contentos con la plantilla. Es más, si faltara, gracias a Dios, tenemos a las bases que nos aportan jugadores y bueno. El último fichaje que hemos hecho ha sido Miga. El último ha sido Jaime Miga y tenías que haber estado en el último partido. No, no, si yo sé que es de morro caliente. ¿Cuándo? No, no, no. Yo se lo dije a mi amigo Choche, que fue directivo del Olímpico, y digo, mira, este es tu recomendado. Choche que está escribiendo. Está escribiendo un libro. Sí, sí. No me hables del libro del Choche, que eso... No, no, pero que te digo que es de morro caliente, es buena persona. Jaime Miga, yo lo quiero muchísimo. Es combativo, es luchador, peleón. Yo quizás no podría ser objetivo con Jaime Miga, porque es amigo mío y lo quiero muchísimo, pero... yo por ser objetivo soy, pues también puedo ser crítico. Bueno, también. Todos tenemos cosas buenas y cosas malas. Sí, sí, no, no. Pero quería dar un dato de Jaime y es que el último partido, el primer partido que jugó en el Juan Cayola después de su fichaje, marcó el 2-0 y cuando fue sustituido se besó el escudo y levantó el Juan Cayola. Y a mí se me pusieron los pelos de punta y eso es lo que yo quiero ver y es lo que queremos intentar conseguir y estamos en ello. ¿En qué parte de culpa tenemos la afición? Pues... Por lo que tú dices que son muy críticos, muy animosos cuando va el equipo bien. Ninguna, porque cuando son animosos como tú dices y la cosa va bien, apoyan al equipo y viene muy bien. Y también es bueno que sean críticos cuando tienen que ser críticos porque hacen que el club en general, jugadores, cuerpo técnico, directivos, aprieten un poco. Entonces, al aficionado nunca se le puede reprochar nada. ¿Y los medios de comunicación qué parte de culpa tenemos? Pues ninguna, porque lo único que podéis hacer es darnos voz y visibilizar el trabajo que estamos haciendo y mírame dónde estoy. Pues mírame dónde estoy porque ahora te voy a preguntar que qué nos pasó el domingo y sobre todo en la segunda parte que nos dieron pal pelo, 3-0. Bueno, el domingo contra la Minerva, un segundo clasificado empatado a puntos con el líder, que es el Águila. Fuimos con nueve bajas. Fuimos con nueve bajas. Agantamos la primera parte, 0-0. Y claro, un equipo con nueve bajas jugando contra otro que se ha reforzado con muchísimos jugadores de tercera división, como de la Unión, del Ucán-Ucán, del Cartagena-Ucán, fue muy difícil y muy complicado. Entonces, cuando nos metieron el 0-1 en el minuto 63, pues nosotros intentamos ir a por el empate, pero es que fue muy difícil. Ahora hablamos del glorioso Olímpico Totana. No se me vayan que voy a seguir hablando del mejor equipo que hay, no en Totana, sino en el resto del mundo mundial, en el Olímpico, seguido de las palmas, pero a cierta distancia. En Clínica Dental Qualiden queremos cuidar la salud de tu boca. Recuerda que la primera visita es totalmente gratuita y sin compromiso. Pídenos cita por teléfono o por WhatsApp, equipo de especialistas en odontopediatría, ortodoncia en adultos y niños, implantología, endodoncia y periodoncia. Y además tenemos descuentos exclusivos para ti, con formas de pago adaptadas a tu medicina. En el equipo Qualiden nuestros pacientes son lo más importante. Ven a vernos. Qualiden. Estoy aquí, digo que con nueve bajas y esto no se puede prevenir porque sí veo que se lo he dicho a algunos jugadores, porque yo conozco del Olímpico de Totana, por ejemplo, a mi amigo, tal Sergio, no sé si lo conoces, Navarro. Sergio Navarro. Que le dije el otro día que lo vi en la facultad y le dije oye, ¿qué dice? No, vamos a la Champions. Con esa certeza que tiene, yo me lo creo. Es la actitud que tienen que tener los jugadores, tienen que creérselo. Cuando tú no crees en una cosa, es más difícil alcanzarla. tú ves difícil que, no sé, recuperar, si no tanta afición como cuando tú eras pequeño que iba al fútbol y todo eso, la cola de gente, ¿no? Porque ahora hay más deportes, hay más televisión y todo esto, pero se podría recuperar la gente para el fútbol. Me gustaría, igual que a ti, a mí me encantaría ver el Juan Cariola como lo veía cuando era pequeño, pero bueno, como tú dices, ahora hay muchos videojuegos, hay mucha televisión, es una pena, pero sería difícil llegar a lo de antes. Yo veo que algunos partidos, cuando te meten 3-0, desmoralizan. Desmoralizan, ¿no? Desmoralizan, sí. Por eso, ahora desde aquí también quiero hacer un llamamiento a la gente para que este domingo acude a Juan Cariola porque es un partido muy, muy importante para nosotros. Yo diría que sería un punto de inflexión en la temporada si ganamos este domingo contra el Atlético. ¿Y si le ganó al Águila y si le ganó al otro? Claro. ¿Iban arriba? El Águila es primero y el mal menor. Y el mal menor cuando le ganamos también iba primero. O sea que, es cuestión también de actitud. si uno quiere lo puede conseguir. ¿En qué se basa el Juego del Olímpico? ¿En las ganas, en la furia, en el saber estar posicionado? Yo diría que una mezcla de todo pero la garra y la furia yo lo veo muy importante en un equipo y más en una liga tan competitiva como es la preferente autonómica. Además, se hicieron dos grupos de 15 equipos cada grupo, descienden los cinco últimos asciende el primero y el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto va a playoff contra los otros cuatro del otro grupo. Entonces, ya te digo, una liga muy comprimida en la que se juegan partidos fuera de casa en terreno la mayoría de césped artificial y tiene que predominar la furia y la rabia como tú dices. Te cuenta que nos queda un calendario bueno, más partidos en casa del último partido con todo mi respeto a los vecinos de Arama pero si no le ganamos a la Lama como va la Lama va para que vamos. Yo he firmado ahora mismo Bartolo con llegar a ese último partido para tener que ganarlo para entrar en playoff. Yo he firmado ahora mismo. Hombre, ¿tú crees que pasaremos a puro o que no pasaremos a puro para mantener la categoría? Pues claro, bajan cinco, ¿no? ¿Y hay algún equipo que te haya sorprendido de cómo va en esta temporada? Por ejemplo, el caso del Lorca, el caso de la Lama. Bueno, el Lorca ha desaparecido recientemente y es un dato que quería comentarte también porque a nosotros nos va a perjudicar porque nosotros ya cuando era desaparecido habíamos jugado dos partidos los dos partidos contra ellos. El primero lo empatamos en el Arte Carrasco con 2-2 y el segundo lo ganamos aquí en el Cayuela 3-0. O sea, son cuatro puntos. ¿Qué pasa? Que ahora todos los equipos que no hayan jugado contra el Lorca se les da por ganado el partido o los partidos por 2-0. Entonces sumarían seis puntos y un más cuatro. Entonces, pues la verdad es que nos perjudica, pero bueno. Supongo que ya habrás hecho los números de la clasificación y cómo vamos cada uno, ¿no? Sí, nosotros ahora mismo como te he dicho vamos en mitad de la tabla y estamos a diez puntos del descenso. O sea, que estamos muy cómodos y mirando arriba, Bartolo. Que es lo que tenemos que hacer. Oye, ¿tú crees que los jugadores juegan con presión? No sé, por ejemplo, los jugadores de Totaná, que estoy jugando en el Olímpico, que tal y que igual. Otros que vienen de fuera y dicen, que estoy jugando en el Olímpico, que el Olímpico tiene un nombre de más de 60 años, un historial y todo esto, tiene un pedazo de campo de césped natural, que esto es la envidia de todos los campos de la región. ¿Tiene expresión? Claro, imagino que, no hablo por ellos porque no puedo, pero imagino que, pues como tú dices, jugar en un campo con el Juan Cayuela, con un equipo como el Olímpico de Totana, con la historia que tiene, con el peso que tiene, pues tiene que ser, no diría yo, más un aliciente que una pesadilla o un miedo de salir al campo. Yo creo que sería más un aliciente y es lo que veo que está pasando en los últimos partidos en el Juan Cayuela, que los chavales salen, juegan, disfrutan, mueven la pelota, no se esconden y eso, pues se disfruta y da gusto verlo. Voy a ver si el domingo no llueve y quiero ir al fútbol. Y si llueve, yo te llevo un palabra. No, 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 si tengo yo donde ir, pero claro, ya uno ya tiene sus años y ha estado muchos años pasando frío y calándose y todo eso y ya se, además que soy la pilla del Olímpico, entonces quiero que el Olímpico gane aunque yo no lo vea. Entonces me dices aquí ahora delante de la cámara que si no llueve el domingo nos vemos en el Cayuela. En el domingo nos vemos en el Cayuela si no llueve. Además te lo prometo porque tengo muchas ganas de ir. Tengo muchas ganas de ir y de ver al glorioso porque ¿qué recuerdas tú de antaño que tenga una similitud con los tiempos actuales? O no sé, no tiene ninguna similitud. Si me acaba de venir una cosa a la mente y a lo mejor no es por donde tú vas pero yo cuando estaba en el Cayuela y era pequeño diez minutos antes de finalizar la primera parte iba con mis amigos todos juntos para prepararnos para meternos al campo a jugar con la pelota y eso en menor medida lo sigo viendo. Diez minutos antes cuando yo estoy sentado diez minutos antes lo que yo hacía lo veo como como los niños lo hace y me trae buenos recuerdos. Pero hay que ver lo que ha cambiado el campo de cuando te ibas con tu abuelo al fútbol a cómo ha cambiado ahora porque cuando tú ibas con tu abuelo ni grada ni nada. Claro. Entonces una cuerda que habría por allí alrededor del campo y para... No, no, Bartó. ¿Ya no estaba la cuerda? Tampoco sí tan viejo, Bartó, tengo 31 años. Yo cuando iba con mi abuelo es verdad que no estaba en la mitad del Olímpico de Totana. 60, 60 por cierto este año es el aniversario que por desgracia por el tema de la pandemia no hemos podido hacer ningún homenaje pero lo vamos a hacer si Dios quiere el año que viene si todo va bien. Tengo que mirar por ahí no sé si fue creado en el 61 tendría que consultar con mi amigo Choche. 61, sí. 61. Choche dice lo que... Don Pedro José Fernández Cabrera. A mi abuela le pillo unas cuantas fotos que te estoy deseando verlas en el libro. ¿Ah, sí? Sí. Sí, no, yo... Bueno, vamos a ver el libro de usted. Oye, ¿qué le pides tú a la afición para, o qué le dices tú a la afición para que retome el camino del Juan Cayula de la Nacional 340? Pues... Haz un paso por Totana. Pues mira, yo también estoy llevando las redes sociales del club y cuando hago alguna publicación bien sea en Instagram en Facebook pongo un hashtag pongo varios pero uno de ellos es que juntos somos más fuertes. Y entonces, pues, eso es... Ese es mi lema o el lema. Sí, pero... No sé, tú que estás viviendo y que estás este año debutando por decirlo de alguna manera ¿te lo pensabas que el fútbol era así? ¿Que el olímpico era esto? ¿O a pesar de los tiempos modernos? Al contrario, yo sabía lo que era el olímpico y era muy aficionado del olímpico pero cuando te metes dentro es como si te abrieran el pecho en canal y empezar a rellenarlo de sentimientos y de vivencia y no sé cuándo o cómo saldré pero está siendo muy gratificante para mí, la verdad. Hombre, el olímpico de Totana tiene unas bases que tiene a la escuela de fútbol que no son bases directamente pero están ahí, ¿no? Hay un acuerdo de fidelidad y sí, sí. Y si no, ¿quién es el presidente de la escuela de fútbol? Jibao, Pedro. ¡Hombre! Muy buen hombre. Hombre, que lo veo yo por las mañanas por ahí. Sí, sí. ¿Y seguidor del Atleti? Y seguidor del Atleti, sí, sí. Él sí, mi abuelo Gonzalo. ¿Y sus hijas? Y sus hijas también. Que por cierto, agradecer desde aquí a su hija la lectura que hizo en el acto contra la violencia en contra de la violencia de género que estuvo muy bien y agradecérselo. Tú has visto el que me mantiene a mí informado de los partidos de fútbol y me encantan los goles desde el olímpico de Totana. Cuando no me llega a ningún gol digo, más rollo. Cuando me llega y veo digo, aquí no hay voz digo, ya no han cascado uno. Cuando no pita es cuando mal, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando no pita es porque no han pegado uno. A ver si el próximo que jugamos fuera de casa pita mucho. Oye, ¿cuál es tu sueño dorado para esta temporada? Mi sueño dorado... ¿Alcanzar los play-offs? Alcanzar los play-offs. Mi sueño dorado, sí. ¿Con los pies en el suelo se puede hacer? Perdón, creo que sí, que sería posible. Si todos sumamos y lo que he dicho antes, juntos somos más fuertes, pues mi sueño, ¿por qué no? Mirar arriba. Hombre, yo te decía que 10 puntos por abajo, el corte, 8 por arriba, el Lorca descendido, el Alhama que está ahí. Coño, coño, muy mal se nos tiene que dar la cosa, como decía mi amigo Pepa Alcaraz, que en par descanse, coño, coño. Hay también un hándicap que no he comentado. ¿Qué hándicap? Que el Águila está mal en la clasificación y si baja A preferente, el Águila P no puede ascender. Entonces, si eso se diera, que estamos hablando de un hipotético caso, pues ocuparíamos una plaza más, o sea, no serían los de hasta el quinto, sería hasta el sexto clasificado. Pero, pero eso es un hándicap que tenemos, pero no podemos estar pensando en eso. Nosotros tenemos que estar pensando en sumar lo máximo de puntos posibles. O sea, que lo que no podemos hacer es estar haciendo castillitos en el aire porque el año pasado no, porque va y al final nos pilló el zorro. Lo del año pasado lo viví como aficionado y fue verdad que fue un golpe muy duro en el último partido en casa contra el Calovera y encima de todo se le unió a ello que las bases ganaron la Liga iban a ascender a preferente. No pudieron porque nosotros descendimos. Bueno, un cómodo de cosas que tanto a los aficionados como a los jugadores como a la directiva pues un palo muy duro pero estamos remando para salir de esta categoría que no es la que se merece el Olímpico de Totana. No, no, el Olímpico tiene que estar como mínimo en tercera. Como mínimo en tercera. En tercera, que esa es nuestra categoría. De hecho, la camiseta que he traído hoy aquí lo verás es de la Real Federación Española de Fútbol de tercera división y es que tiene que ser su sitio. Oye, te digo, el Olímpico de Totana siempre se lo digo a Sebastián, a Beriago. Digo, hombre, yo creo que el Olímpico de Totana tiene que jugar al fútbol para acabar los partidos con horas de sol. ¿Tú eres partidario de no jugar con luces? Bueno, también queda... ¿De que el partido se acabe con su luz solar? Normalmente, al principio de temporada, por el sol, por la posición, es verdad que la segunda parte se acaba con luz artificial. Pero también queda bonito los Cayuela, ¿no? Con luz artificial. Ahora es verdad que ya, aunque los partidos sean a las 5, como ya ha cambiado el horario solar, no van haciendo falta los focos. Pero lo que tú me decías era de retrasarlo, por ejemplo, a las 4. Bueno, no, de jugarse todo el partido con la luz solar. Porque yo, claro, ponen luz artificial y los que somos fegatos no vemos. Vamos, yo tenía que hacer malabares para seguir los partidos y verlos. Pues se podría hablar, todo es hablarlo. No, si me decías, no, es que por la situación... Bueno, es que claro... ¿Tú habéis pensado jugar aquí en Totana los sábados? ¿O esto es inviable? El tema del horario, yo, como bien sabes, este es mi primer año, entonces estoy un poco verde en ciertos ámbitos y este es uno de ellos, el de los horarios. Pero yo, antes como aficionado, la verdad es que no me había planteado nunca el cambio de horario. Oye, ¿y los jugadores cuando palman, qué os dice? Hombre, imagínate, los jugadores cuando palman y depende de qué manera palmen, pues se van a su casa muy descontentos, como tiene que ser. Hombre, yo mi amigo Pedro, insisto, Pedro Sánchez, me dice que tenemos un par de peloteros buenos y con la incorporación de Jaime Miga, pues ahora, con el que tiene, podemos hacer más hincapié y más hacer goles. El equipo ha dado un salto de calidad. En esta segunda vuelta, en cambio, o sea, ha sido en parte por las incorporaciones, como tú bien dices, de Jaime Miga, muy buen delantero, aunque ahora ha tenido una pequeña lesión, lleva una semana fuera del terreno y ahora le queda otra, pero seguramente para la siguiente ya se incorpora el equipo. Hemos fichado también a un argentino, un lateral zurdo, Juan Ignacio, de 21 años. Sí que fuiste a Corbera. Bueno, fui... Bueno, 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 me dijo mi amigo Pedro, dice, fueron a Corbera, no sé si porque estaba trabajando allí, pero fueron a Corbera. Juan Ignacio estuvo jugando, es muy buen chaval y tiene los pies muy en la tierra y la cabeza sentada. Él estaba jugando en el Júpiter de Barcelona y bueno, por gestiones, suerte y también gracias a Víctor Du, que tenía un contacto, pues se quedó sin equipo esta temporada, hasta la resta de temporada y vamos a poder contar con él. Oye, te voy a decir una cosa, la portería, ¿cómo la tenemos? José Ramón. Aparte de José Ramón. Bueno, tenemos a Simón, Simón que es un portero que venía del Orca, del Juvenil Nacional y tenemos a Juan Carlos que ha tenido algún problemilla con las lesiones de Pugalgia, pero se está reincorporando al grupo, de hecho, ayer estuvo entrenando con normalidad. Entonces, la portería, bueno, José Ramón es un buen portero, todos lo conocemos y Simón también, además un portero con una envergadura tremenda y Juan Carlos, pues vamos a ver cómo se recupera de esa lesión de Pugalgia. La defensa. La defensa. Andrés Sánchez. ¿Cómo andamos de carrileros? Carrileros, Juan Ignacio es carrilero, por la derecha está jugando... Yo no sé lo que es un carrilero, yo me lo he aprendido hace dos años. Yo unas veces digo carrilero, otras veces es lateral, si al final nos entendemos. Sí, no, yo es que me decían el carril del cinco, el carril del cuatro. Bueno, yo ahí también me pierdo, eso era antiguamente. Ah, ya te digo. En la defensa tenemos a Andrés Sánchez, que ya estaba varios años con nosotros. Lo conozco. Jugador muy bueno, que ha tenido muchas, muchas ofertas, pero está contento en el Olímpico, está contento con la gente, tiene su trabajo, su familia y por muchas ofertas que le lleguen sigue con nosotros. Es uno de los capitanes. Que después de los partidos se queda jugando allí con sus críos. Correcto. ¿Eh? Si yo estoy, ¿por qué me lo dicen todos? Venga, medios, ¿cómo andamos de medios? De medios muy bien, tenemos a Michel, tenemos a Adri, tenemos a Levi, que lo hemos incorporado ahora de la Lama, Sergio Navarro, que ahora, cuando mejor estaba, ha tenido la lesión esa, una rotura de, una pequeña rotura, no sé lo que le quedará, ayer estuvo, se incorporó al grupo, pero no con normalidad, estuvo tocando un poco balón, Heredia, futbolista que estuvo jugando en el Lorca Fútbol Club en tercera, con Víctor Duh, no me quiero dejar a nadie. Bueno. Y delantero, nos falta el hombre gol, ese que, ese que, que dice, no, no, yo me acuerdo de un presidente del Olímpico que decía, necesitamos uno que marque 20 goles, que vaya bien de cabeza y que le pegue con los dos pies. ¿Qué quería a Ronaldo? Y le decían, coño, Freipa, ¿a quién fichamos? A Ronaldo. No, no, entonces no estaba lo negro. No era, dice, bueno, pues al Uribe. No, pero, ¿tenemos un hombre gol específico o aquí pueden marcar los goles todos? A ver, tenemos dos hombres gol en concreto que son a lo mejor los que más pueden finalizar o los que más facilidad tienen para, para finalizar. Uno, como ya hemos citado, es Jaime, Jaime Martínez Mora, Jaime Gol, como le decimos aquí. El miga. El miga. El hijo de Pepe. El hijo de Pepe y de Rosa. Sí. Y también... Sobrino de mi amiga Hilaria. Correcto. Nieto de Paca. Sí. Paz descanse. Sí. Y bueno, y tenemos a Sarawi también que proviene de la Lama Fútbol Club. Un chaval con bastante envergadura, muy técnico, que sobre todo cuando se nos atascan los partidos y tenemos que pegar el típico pelotazo ese que no nos gusta a nadie ver o pegar, él se encarga de bajar el balón, de controlarlo, de darle tiempo y pausa al equipo para que salga. Venga, pues te voy a dejar medio minuto para que invites a los que te están viendo. No sé, te voy a regalar una cámara que se enciende un pitico, seguramente la tiene aquí enfrente, para que invite a la gente a que vaya el domingo al Juan Cayuela a partir de las cuatro y media porque así a las cinco empieza el partido. Muy bien. Venga pues, invito a la gente. Bueno, nada, deciros que el domingo a las... Tranquilo, no te pongas nervioso que llamo a una psicóloga para que te dé lecciones. Sandra Pazas, dicen que es muy buena. Sí, amiga mía, para que te dé lecciones de tranquilidad. Venga. Yo cuando me pongo nervioso toco así el escudo, pongo la mano cerca del escudo y se me quita. Venga, pues tirale. Nada, invitaros este domingo a las cinco de la tarde un poco antes al Juan Cayuela para ver el partido del Olímpico de Totana muy importante contra el Atlético Cabezo de Torres en el que nos jugamos tres puntos muy, muy importantes. Deciros que un poco antes del partido vamos a hacer un acto con DGN de solidaridad y visibilización contra las enfermedades raras y bueno, como ya he dicho antes, nuestros haftas, juntos somos más fuertes. Os esperamos en el Juan Cayuela. Pues, esperamos sí. Y sobre todo una cosa lo he dicho si lo he dicho es que juntos somos más fuertes y el Olímpico el glorioso sea o no sea con el nuevo himno del Olímpico de Totana este que está sonando todos los domingos en el Juan Cayuela que también pueda sonar el himno primero, el primitivo, pues el Olímpico de Totana es mucho olímpico el mejor del mundo. Espero verlos el domingo en el Juan Cayuela. Venga, queden con Dios. Gracias. 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 Gracias.